Cuba Información Charlie Criss ha sido casi todo lo que se puede ser en la política de Estados Unidos. Fue gobernador en el estado de la Florida por el partido republicano. Después candidato independiente al Senado y ahora es candidato por el partido demócrata al mismo cargo de gobernador. De la Florida, si algo caracteriza a Charlie Criss es su olfato político para atraer electores. Por eso ha anunciado su intención de viajar a Cuba el próximo verano. También ha afirmado que el bloqueo de Estados Unidos a la isla no ha servido de nada durante medio siglo y que es partidario de normalizar las relaciones entre ambos países. Encuestas muy recientes indican que hasta el 63% de la población del estado de la Florida se opone a la política agresiva contra Cuba. Por eso no es de extrañar la mutación de Charlie Criss, siempre en busca del voto en torno al tema Cuba. Recordemos que en 2006, siendo candidato a gobernador, Criss criticó a su opositor del partido demócrata porque éste había visitado la isla. Por supuesto, la ultraderecha mafiosa de Miami se ha puesto en pie de guerra contra Criss. Su oponente por el partido republicano y actual gobernador de la Florida, Rick Scott, calificó la postura de su antiguo compañero de filas como un insulto a la comunidad cubana de la Florida. Y es que la realidad sociológica lleva años moviéndose en ese estado norteamericano. Y lo hace en sentido contrario a los deseos e intereses de este sector poderoso y con gran presencia mediática, pero minoritario dentro de la inmigración cubana de la Florida. Ahí está la prueba. Charlie Criss, el candidato que aboga por poner fin al bloqueo, lleva un 10% de ventaja en las encuestas.